Calor Calor, en la lumbre de tus labios, cuando están junto a los míos, no quisieras separarlos. Calor, besando tu piel dorada, bajo el manto de la noche y la luna de la playa. El sol, al apuntar la mañana, el sol, qué bonito es contemplarlo cuando nace en la montaña. El sol, que nos trae un nuevo día, el sol, con sus rayos luminosos de calor y de alegría. Calor, en la lumbre de tus labios, cuando están junto a los míos, no quisieras separarlos. Calor, besando tu piel dorada, bajo el manto de la noche y la luna de la playa. El mar, me gusta mirar de lejos el mar, contemplar el horizonte donde se une con el cielo. El mar, es algo maravilloso, el mar, refrescando con el agua en los días calurosos. Calor, en la lumbre de tus labios, cuando están junto a los míos, no quisieras separarlos. Calor, besando tu piel dorada, bajo el manto de la noche y la luna de la playa. Calor, en la lumbre de tus labios, cuando están junto a los míos, no quisieras separarlos. Calor, besando tu piel dorada, bajo el manto de la noche y la luna de la playa. Calor, besando tu piel dorada, bajo el manto de la noche y la luna de la playa. Y yo estaba enredando poquito a poco en tu cabellera. ¡A que no te acuerdas! ¡A que no te acuerdas! Que tenía frío y me buscaste al amanecer. Entonces no hay tuyo y mío que todo es nuestro Sentimos que falta el aire si estamos lejos Y todo tiene sentido cuando tú estás